Tengo mucho hambre. Quiero que mi cocina es vacina. Este es nuestro cuarto de baño. Quiero enviar el baño. Un momento todavía necesitamos terminar este tour. Deja de eliminar el baño ahora. No, tenemos que acabar el tour. Y que todavía no ha cocinado mi cena. Pon eso en la mesa. Estoy limpiando el baño. Estoy limpiando el baño. ¿Qué estás haciendo? Estoy sacando la basura en el baño. Eso no es posible. ¡Cállate! Él ha destruido el automotor. En mi opinión, el baño es mejor que el crack. El apartamento de tres pisos se está quemando. ¡Dios mío! Esto nos va a costar dinero. La planta va, está quemando. El primer piso está quemando. El segundo piso está quemando. Si usted no mete a limpiar el baño, usted va a morir. El baño se está quemando. ¡Basta! Ndependippippippippippippippippippippippippippah Has matado a mi amigo. Usted destroe el muy despacho. Eres un monstruo. El baño no está limpio Tengo unas últimas palabras Dime tus últimas palabras Por favor, por favor, usted debe escuchar Habla, está cerca de la muerte Cuando me vaya, por favor, recuerde que Quiero comer el pelo Contamos con dos perros Cuatro perros quiere alimentar Quiero estar muy disqueroso Yo vivo en el baño Silencio, estoy llorando Silencio Dios mío Quiero mi sea por las escaleras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video